...juvenil, juvenil varones, viene a cerrar también aquí, donde está Chile, donde está Italia, a ver Chile, Italia, Holanda, veo allá Venezuela, Venezuela y Colombia. Dos, cuatro, cinco países participando, Chile, Italia, Holanda, Venezuela y Colombia. Y ha partido la prueba, señoras y señores, ha partido la prueba, aquí está Colombia que viene a cerrar con broche de oro también en la categoría juvenil en la prueba de relevos. Al frente el gigantón, el de Holanda, el que empieza a comandar aquí, el que empieza a manejar, a marcar el paso, el colombiano, lo tienen ahí en la parte posterior, flotando en el cuarto lugar. Van a pasar por línea de meta, está pasando Andrés Jiménez, es el colombiano que nos está representando en este momento, en este primer relevo. Andrés Jiménez, al frente allí, el colombiano, acomodado ahora sobre la contrameta, viene Holanda, viene Venezuela, está ahora Italia en el tercer lugar, el cuarto lugar lo hace el colombiano. Está cerrando Chile, Chile cerrando, Italia que entra al relevo, Francia también aparece, aparece Francia, dos, cuatro, cinco, seis. Estaba faltándome el equipo de Francia que no veía allí al Epivar y ahora sí se acomodaron. Los seis países en contienda en este momento para la última final al frente Cujabante. Cujabante, Alex Cujabante, el barranquillero, es el que está moviendo la carrera, se mantiene Alex Cujabante para la primera posición, va cortando sobre la parte central, busca ahora de nuevo Inherencia. Entran sobre contrameta, vienen a buscar, entregar el testamento, entran para hacer el siguiente relevo, es el tercer relevo. En este momento lo entrega Cujabante y debe aparecer aquí, frente a línea de meta Boris Peña, en cualquier momento cuando van saliendo desde la parte posterior, acomodaditos sobre la parte central. ¿Quién? Buscando sobre el otro costado Luis Gabriel El Coco Gómez. Sí señor, todavía no hay un equipo dominador, está Boris Peña ahora tomando el relevo para el equipo colombiano, se pone ya en primera posición, alcanza a sacar una luz importante, vamos a ver si la puede mantener el equipo juvenil de nuestro país para sumar la medalla número 30. Y están muy cerca de lo que se hizo inicialmente en el municipio de Guardia en el año 2010, donde se consiguieron 32 medallas, pero tres de ellas fueron quitadas por parte de la Comisión Internacional, o sea que el registro quedó en 29 medallas de oro de manera oficial, que son las que están igualando Colombia ya, ya tenemos 29 medallas de oro mi querido Lucho, es decir que ya se igualó la marca absoluta de Colombia en los campeonatos mundiales, 29 medallas de oro. Correcto, solo que la diferencia ahora es que se están ganando por fuera de casa. Por fuera de casa, por fuera de casa. Ahí tienen ustedes a Chile, al frente Chile, Chile ahora que va comandando la prueba, segundo para Venezuela, tercero para Colombia, Italia, Holanda y Francia. Así queda esta prueba de relevo, cerrando el campeonato del mundo, en cuanto a la ruta se refiere, la categoría juvenil varones, originando señal deportes, en vivo y en directo desde Bélgica, en San Borde, Ostende, donde está cayendo el telón, mañana jornada de descanso, no, mañana jornada de descanso, y recordar que a Colombia le han llegado tres refuerzos para la maratón, Alexandra Vivas, Nicolás Samudio y el joven Garzón, el joven Garzón, Brian Garzón, para la maratón, o sea que cuántos participantes va a tener Colombia en la maratón. Es que se puede tener hasta ocho. Se puede tener hasta ocho. Se puede tener hasta ocho. Por cada prueba. Por cada categoría, cómo no. Colombia va a tener treinta y uno, treinta y uno va a tener Colombia, más a Mauricio García, que corre por República Dominicana, son treinta y dos. Treinta y dos colombianos, más en May Paez, que corre por Venezuela, perdón, por México, son treinta y tres. Y en Venezuela hay dos. Y en Venezuela, treinta y cinco. Muy bien. Don Carlos Julio. Bueno, Lucho, el desarrollo de la prueba mostrándonos la determinación de una delegación que quiere también cerrar con brocha de oro su presencia en este campeonato mundial. Estamos hablando de los varones en la categoría juvenil. Obviamente que aquí están mirando con recelo los chicos de Italia que se echan encima la responsabilidad. Hay manifestación por allí. Alcancé a escuchar que hay manifestación por allí. Y no olviden, el Twitter, lo esperamos, arroba Senal Deportes, arroba Senal Colombia, en el Facebook, en la página, en la internet, www.senalcolombiatv.tv Y ustedes sigan también los juegos de mar y playa, mar y playa desde San Andrés. Todo en Sena Deportes. Chile, metiéndole, aceleración, Italia y Colombia. Creo que tienen que comenzar ya, Lucho, porque el tiempo, el recorrido es corto ya. Ahora, señor Don Cocos, ahora Coco. Sí, señor, el que tiene que ayudar a sacar la diferencia es el mono Andrés Jiménez, ¿no? Que es el más rápido de los tres. Hablando de Cujabante, de Alex Cujabante y de Boris Peña, que son los otros dos corredores que conforman el equipo colombiano. Entonces, creeríamos que ese corredor que puede sacar la diferencia es Andrés Mauricio Jiménez, el cartagenero. Siendo que es el velocista nato de esta tripleta de corredores colombianos. Ahí está, Colombia comenzando a mostrar su decisión de estar siempre en punta. Primero con Alex, con Boris y ahora con el mono Andrés. Y al igual que en la pista, los venezolanos a la rueda del equipo colombiano. Es el patín a seguir, Lucho. Esa es la meta, esa es la tarea, esa es la insignia. Colombia y a la espalda a Venezuela. Lucho, te escucho. Boris, Boris Peña, ahí lo tienen. Se va lanzando Boris Peña ahora. Está acelerando Colombia. Venezuela hace tremenda carrera en este momento. Venezuela está buscando la plata aquí. Tiene para pelear el oro. Ojo Boris, no te podés dormir. Porque Venezuela está haciendo tremenda carrera. Colombia y Venezuela al frente. Acuérdense que en el relevo allá en la pista, en la línea de sentencia, le ganaron el oro a Colombia. Ese fue el que ganó Venezuela en la raya de sentencia. Y aquí viene a Boris y lo recuerdan. Está saliendo el mono. Ahí está saliendo Andrés Jiménez, el cartagenero. Viene el holandés. Colombia para el primero. Venezuela es el segundo. Suena la campana. Última vuelta. Última vuelta. Últimos 475 metros. Colombia sueña con el oro. Andrés Jiménez. Vamos, Andrés, que es tu título del mundo. Ahí viene el cartagenero. Sale Venezuela. Se acomoda Venezuela, pero primero es Colombia. Bueno, tiene que mantener esa posición para evitarse sorpresas. Tiene que estar consistente con su movimiento en las líneas curvas. Atención con Venezuela, Lucho. Cuidado. Ojo, acelera Colombia. Acelera Venezuela. Entra en la penúltima curva. Aquí viene saliendo. Se viene Andrés Jiménez. Se viene Colombia. Es la número 30. Oro para Colombia. La número 30. La número 30. Le pacata como la celebraste, Andrés. Título número 30 para Colombia. Con fuerza, con punto honor, con decisión en Colombia.